Ahora que estoy en tu presencia No puedo quitar esa promesa Que todo lo que te pida En oración me lo darás Y un poquito tu atención quiero llamar Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida En oración me lo darás Y un poquito tu atención quiero llamar Una opción resta de lo alto Que mi vida lleno Que me sienta tu Espíritu Señor Que corran ruines de amor vivas Por todo mi fe Y que en mí solo se refleje tu amor Una opción fresca de lo alto Que mi vida lleno de amor Que mi vida lleno de hoy Que me sienta tu Espíritu Señor Que corran ruines de amor Que corran ruines de agua vivas Por todo mi fe Y que en mí solo se refleje tu amor Que me sienta tu espíritu Señor Que me sienta tu espíritu Señor Que me sienta tu espíritu Señor